¿Qué es lo que estudiamos agronomía, muchos técnicos agrícolas, hoy día se han especializado en áreas que van desde la fruta hasta la ganadería? Incluso algunos han incursionado en temas silvícolas, pero claramente hay un tema transversal y ese es la gestión de empresas. Hoy día tenemos que gestionar recursos escasos y esos recursos escasos da lo mismo en que área de la agricultura estemos, necesitamos hacerlo en forma eficaz y eficiente. Y solamente ahí vamos a poder sobrevivir a un mundo mucho más globalizado, con márgenes más pequeños y con una dificultad cada vez mayor de poder obtener proyectos rentables y que nos den en azul. Entonces la invitación es asumir el desafío, hacer parte de esta red de profesionales que ya tiene más de 600 egresados y a este programa diplomado en agronegocio de la Universidad Católica de Chile, la Facultad de Agronomía, que va a la 23ª versión, son 23 años, que se ha dictado en forma ininterrumpida el único programa de esta calidad a nivel nacional. Si tú quieres asumir nuevos desafíos laborales y tienes dudas sobre lo que es este diploma, los ocho módulos que lo componen y el área de habilidades blandas, te invito a pinchar aquí mismo y obtener más informaciones entregando tus datos y se contactarán a la brevedad para informarte y poder resolver cualquier duda que tú tengas respecto a este diploma. Espero que nos veamos pronto.